Vamos a tranquilizarnos, chamacos, por ahí, sí, 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 está todo controlado por ahí. El máster, el máster, tu paje, tu paga, como dice el tema, tú no quieres entender, o delito trece, el César, el Dales, el Comi, el Nio, Arrimo, el Rey, el Tiki, el Friz, el Tiza, el Toco, el Tervis, puro chamacos, ¿qué? Y mis chamacos, puro polimorro, la niña buena onda, el caca con Calima, Calima y Morraldito, siempre huepa con manía, el esmú, el mame y el elmino de la S7K, lleno de vecinos, esas bebelocas, M-M-M-M-M-M-M-M-Logas, Aragones 13, si algún día te sientes solo y derrotado, no te rinas, y recuerda que la virgencina es a tu lado. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Sonido Anarquís Todos les son los somapulques Familias de madrosas, ambas todos los del llano El bóxer, el bóxer upa El ciego pide el vida La vez expresa la libertad Para ti la mejor felicidad Esa pequeña y aquelín Son mis aijados Aragán es 13 Minimorras, travesa Zorilla 13 Los llores Zorilla 13 La seca Buena Onda La banda burra Lunitux Eso es el chino O con la huepa comanía Huepa comanía Y todos los grifos Grifos, grifos Los grifos de las cuatro Que baile la banda La banda con alas La banda con alas Y son los angelitos 13 El mami El tleider El tleider Sonido de otra manera Si me da tu corazón Yo te llamo Son mis aijados Los bebés locas Los rotos bebeles Hijo del barrio El bóxer y Paco Sonido de otro morrero Y pura bebé Bebé loca Pura bebé loca La seca del barrio Bambi Tico Nito El bóxer Aragán es 13 San Matías Aguaca Y puros araganes Perros Y todos los polimorros Los creycinocos Los grifos de las cuatro El bóxer y pico Con el huepazo Polimorros Polimorros Oye cumbia Roto En 7 Hijos del barrio En el bóxer ¡Bombi! ¡Como! ¡Va a ser! ¡Ladre perros! ¡Combia para la bebé loca! ¡No importa el tiempo! ¡Ni la licencia! ¡Vengo por una sola razón! ¡Apoyar al buen Paco de Corazón! ¡Los hijos del barrio! ¡Gracias y locos! ¡El loco, Gracia y loco! ¡El Chessman! ¡Gracias y murro y gato! ¡Ese borrego! ¡Bebé locas! ¡La famosa Eli! ¡La Eli! ¡Combia para los rotos! ¡Ahorita nos comencemos a los rotos! ¡Niños sin respeto! ¡El famoso qué! ¡Ese la comienza Lula! ¡Saben locos! ¡Los grifos en la cuatro! ¡De los grifos! ¡Grifos! ¡A los polimorros! ¡A los polimorros! ¡A los pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!